Eso es lo que yo te digo, entonces se reiniciaría a 0 a 0. Vamos allá, entonces ¿cuál es la diferencia entre el falco de Suraco y el falco de que no me hagan? Para el mío, ¿cómo te digo? Suraco, está jugoso. Yo digo que por la experiencia que yo he tenido con los dos, que bueno, he entrenado con ellos cada día. Por ejemplo, el de Suraco es más paciente. O sea, el de Suraco, o sea, él se adapta más rápido que Steve en las opciones que tú vas a hacer. Entonces, a él ser más fácil, entonces tú no sabes lo que él va a hacer, ¿tú entiendes? Es que te puede tirar un forward smash o un downtill y tú no te lo esperas. Entonces Steve, la diferencia de Steve es que Steve, un Shine te puede llevar de 0 a 0 muertes. Mira cómo pasó en este stock. Álvaro, tú pareces un locutor. Yo quisiera hablar así. No, pero es verdad. Yo no soy tan observador así como tú, pero tiene sentido lo que tú eres. Sí, yo siento que Suraco analiza más las cosas. Como que lo piensa más a lo de dos. Puede tomar opciones un poco más inteligentes, aunque ahora mismo al menos. Como que normalmente los combos de... Sí, él es como Big Brain. Es como... Pisa. Oh, pero espérate, vamos a ver. Entonces, ajá. Él es más grande. No, eso mismo. O sea, también él tiene más experiencia. O sea, yo cuando Steve empecé a jugar, o al menos a tomárselo en serio, ya Suraco tenía cierto nivel. Y Suraco lo que hace eso, o sea, Suraco estudia mucho en juego. O sea, ahora mismo no está tan activo, pero cuando en sus momentos como de práctica y eso. Él es muy observado, sabe que él es muy fan de Vipi, por ejemplo. Exacto. Super, super fan de Vipi, de cómo él juega. Y sí, o sea, los combos de Steve, como Tepana dice, son muy... Sí, como Raúl dice, son muy... Hablé rapido. Uy, son muy... Súbite. Un buen seropo esto. Sí es. Pero tú, ¿te aseguraste de decir que tú vivías ahí por fuera? Más o menos. Pero le dio, no quiero. Lo hizo rápido. O cuando viene algo diferente en esta mano, yo no sé. Con Fonso, si tú eres Fonso nunca te verás, ¿sabes? Yo digo que, yo digo que, por ejemplo, cuando yo, o sea, me experiencié dos, yo jugando con los dos. Si tú haces de ahí para afuera, entonces viene Edgar Situation, ¿te entiendes? Entonces, conociendo a los dos, ellos tienen esa experiencia, ¿te entiendes? De qué Edgar, o sea, qué herramienta deben de utilizar en ese momento, ¿te entiendes? Entonces, ellos siempre han estado parejos. Desde, yo digo que la primera vez que ellos se enfrentaron en... Eh, en Game Over, si no me equivoco, sí. Eh... Tenemos Paco en aquí, vale. Ya. Eh, yo no recuerdo cuando fue la... Bueno, la última vez que se enfrentaron con el Game Over y Surako le hizo... ¿Tiene un... de ganar... de Surako ganar 3-2? ¡Oh, man! Sí. ¿De verdad? Así es. Es que, Surako, a la última vez que tiene... Es que, Surako, a la última vez que tiene... Emma, yo digo que de lo que están, de lo que están aquí, es lo que más tiene. ¡Uh! 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 ¡Uuuh! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Aین, downer, downer era la de Cold... ¡Alright! ¡inizbezá a ser un... Un Nerf, o sea, el NERM es más seguro... Pero bueno te digo, Steve le lleva a la gran lantera ahí, vamos a ver si Zuraco puede ponerlo para Imen. Ah, Zuraco tiene que hacer el Eshgard óptimo, y por eso. Exacto, yo digo, la diferencia de los dos es la más clara, o sea, en el sentido de que Zuraco tiene mejor knowledge en el caso de hacer Eshgard que Steve. Ahora, haciendo Punish y siendo más rápido en ese caso, va a ser Steve. Esa siempre yo voy a decir que es la diferencia de los dos. Uh, Shine there ahí, para con el Shine, y there para que te tengas, se lo sé. Uh, pero Shield Drop, uh, vamos a ver si puede... Oh, pensaba que iba a ser backend para cubrir el de Imen para afuera. Bien, pero ese backend, esa entrada ahí con Bear, como como le dices. No sé. Yo pienso que Si Noco debería ir a, a, a Drill. Yo soy, bueno, y, pues Yoshi's Story me sorprendió realmente. Pero él, pero el Sonaro, o sea, si él le gusta a Yoshi's Story. Es lo que le gusta a Yoshi's Story para hacer Swank. Yo siempre, las veces que yo le hago con él es para hacer Swank. En este caso, yo no sé. Uy, ese es el Phantom Shack. Pero, Drill, no, por mí, es el mundo donde Suraku brilla. O sea... A mí me da miedo de jugar con Raul ahora, él se fija demasiado. Yo no sé nada de lo que tú estás hablando. Que, que, ¿dónde brilla? Yo no sé ni dónde yo brilla. No sé, no sé. No sé, a mí siempre me gusta jugar en Drill, en la cocina. Lo que pasa es que yo siempre he tenido como ese tipo de problema. Como en el caso de que yo, por ejemplo, yo puedo ser muy observador, tú entiendas. O sea, yo puedo saber lo que la otra gente hace. O sea, en cuestiones de un macho. Eh, yo digo... Yo digo que el pro... No, termina, termina, termina. Yo digo que el problema mío siempre va a ser en que... Yo sé lo que tú vas a hacer, pero yo no aplico, ¿tú entiendes? O sea... Hay veces que yo puedo estar normal y yo te repito lo mismo. Entonces, ya tú vas a ver lo que yo voy a hacer en la diferente partida. Entonces, por eso es uno de los problemas míos, ¿tú entiendes? Que yo me trato de corregir. Y bueno, por eso es que yo no doy miedo. No sé, vamos a ver por qué su draco no está dando el miedo a la mía. Porque está perdiendo 2-0. Está perdiendo 2-0. Tiene 2-0. Tiene 2-0. Ok. Yo siento que él vio algo ahora. Se lo vamos a ver. Sí, tú dices. Sí, yo... O sea... ¡Uuuh! ¡Tú ve! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Bum! 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 ¡Ichab! ¡Bum! ¡Y el mix! ¡Bum, no! ¡Bum! 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 Y ahí va Fyne. Sí. Y este un de los... Es uno de los... Literalmente de los mundos que más le encanta este... Miro lo oí, comenzando... Tienes que hacer smash jay para abajo al down, si vas a smash jay para abajo no te puedes seguir haciendo mal Falco no pega a shine si tu haces smash jay para abajo Uff, pero ese fútbol no estuvo... Yo pensaba que él iba a hacer otra cosa, iba a tomar Pensaba que él iba a hacer... Ustedes nos han dado cuenta que cada uno de los dos se viven llevando una vida, otra vida No, claro, es así Ah, está uno a uno No, no, dos Ganando Steve Uy, buen power de nuevo Ya los machos te quedan, vamos a ser así Si... Uff, pero... Si está moviendo el mundo de Steve El mundo de... Si un algo tiene como el punish, eso no lo puede trabajar Otra cosa... Otra cosa de... Bien, la lag, empezó el lag Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso 6 lag Oh... Oh... Oh no... Uy, ya 3 lag 3 lag Oh my god... Ok, entonces, ¿Tienes que Steve va a llevar su rap? No... Yo creo que... No... Drill lag, no es Drill lag Nooo... Oh... No.. Ok... Ok... Miren, ahí hubo un lagcito que jodió Steve totalmente Pero... Volvió el lag Si, si volvió el lag Esto no es más Volvió el lag... Se fue el lag otra vez ¿Cómo viste Fortu? Así es. ¡Uh! Surato Ascended. Surato Ascended. Surato Ascended. Surato Ascended. No me extraña. ¿Viste? Que te dije que vio algo y ahí vino empezó a matar pilas de malas. Él estaba haciendo Shield Drop Shine. Lo estoy usando más consistente. Algo que no me extraña, que es lo que estoy notando que fue de las últimas veces que ha pasado entre todos. Es que Surato como que sube la gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos calientes, hermanito. Estamos calientes. Yo no sé. Para que después no digan que yo estoy diciendo. Para que después no digan que yo estoy hablando sin saber. Para que ustedes vean. No, yo te creo. Yo te creo. Las últimas dos veces que se han enfrentado a todos. Eh... Stacy. Sí. No, eso era para afuera. Que lo tiene que tirar. Sí. Lo devolvió para el centro. Pero era difícil. Era para afuera. Sí. Uy, buen packer. Buen packer. Buen packer. No, no. Lo está leyendo. Lo está leyendo ya. Me dice que Surato block was algo. Me dice. Y como dije al principio de la partida de la diferencia. Pues el a tu... No, fue un blazer down smash. Fue un blazer down smash... Por te frees. Pero no se acabaron porque sabes que... No, no lo que hice. Steve tiene esos cero a muerte Se fue el agua otra vez Llegó el agua Se fue la luz Oh Oh Wenshine ¿A qué le conviene si comienza la guía ahora? Eh bueno Bueno Depende